Bueno, el grooming vendría a ser el proceso mediante cual un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente a través de las redes sociales con fines sexuales. Generalmente utilizan todo lo que son las redes sociales como ser Snapchat, Instagram, Twitter y también a través de las salas de chat de los juegos virtuales. Los padres tienen distintas maneras de saber si su hijo quizás está siendo víctima de grooming. Hay que prestar atención a si sus hijos cambian repentinamente su conducta, por ahí si se aíslan, si comienzan a tener una tristeza repentina o quizás si comienzan a saber, a tener conocimientos avanzados para su edad sobre determinadas actividades sexuales. Puede inclusive que no solo sean víctimas de grooming sino también de cualquier otro tipo de ciberdelito como por ejemplo el ciberbullying. Lo más importante es que si sos víctima de grooming lo cuentes a quien seas, a tu mamá, a tu papá, a un familiar, un amigo, a alguien cercano. Generalmente estas situaciones te hacen sentir avergonzado, te dan miedo, te dan culpa, pero las víctimas tienen que saber que no son culpables y que hay un mercado que es perverso que justamente busca a estas personas que son las más vulnerables. Ahora en Misiones, a partir de hace unas dos semanas, todas las divisiones regionales de la policía van a tener especialistas en cibercrimen para que las personas no tengan que venir acá posadas para recibir asistencia o quizás también para realizar la denuncia. El Poder Judicial también pone a disposición todo lo que es la SAIC, que es la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas, que cuenta con un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados, especialistas informáticos, técnicos que están para apoyar a las víctimas, para investigar, para todo lo que es el análisis y prevención de estos delitos.